El siguiente es Antonio Mantecón. Hola, buenos días a todos. Bueno, Santander si puede. Me vais a permitir un minuto explicar también el origen de este proyecto político que se empieza a gestar realmente en el círculo de Podemos-Santander como una propuesta de proyecto político municipalista cuando esta cuestión no estaba en debate dentro de la propia formación ni se pensaba que sí se iba a presentar candidaturas. Finalmente la desarrolló la Asamblea Ciudadana y el secretario general de Podemos-Santander en aquel momento y un grupo de personas la pusimos en marcha. La idea era crear un partido o un movimiento o asamblea de electores, etc. que no solamente representase a Podemos sino que también contase con movimientos sociales, plataformas, etc. y se abrió a esa posibilidad. De hecho hay gente que participa que no está en Podemos y son vecinos de Santander, etc. Es un proyecto político que nació con muchos problemas. Algunos se han mencionado aquí por las circunstancias que ya se han comentado. Algunos compañeros fueron purgados en su momento. Estábamos en un proceso interno de primarias en Podemos-Cantabria y supuestamente era porque se creaba un partido instrumental de ámbito autonómico. Ha habido otros casos en el territorio español. Barcelona en común no solamente era de ámbito municipal, era autonómico, es más, era estatal. Realmente esos errores se cometieron y es bueno que ahora se reconozcan porque la única voluntad que había en las personas que impulsábamos esta candidatura era dotar a los ciudadanos de Santander de una opción dentro del ayuntamiento, dotarles de una voz que representase sus intereses. Bueno, y agradezco el gesto de Podemos. Bueno, es que se reconozcan y que vayamos dando pasos a normalizar las cosas porque Santander necesita un proyecto político-social de izquierdas mayoritario que tenga la capacidad dentro de dos años y medio y durante todo este tiempo de romper la estructura de poder que hay en nuestra ciudad con un gobierno de la derecha desde hace 80 años y además una derecha bastante radicalizada. Con estas dificultades nosotros entrábamos en el ayuntamiento con otras dificultades además que después hemos tenido que sufrir. La situación nuestra ahora es que yo soy un concejal no adscrito oficialmente. Según el equipo de gobierno soy un trásfuga y además un delincuente, pero realmente lo que soy es un concejal no adscrito y Santander si puede es lo que yo tengo detrás y es quien trabaja para los ciudadanos de Santander. El éxito de nuestra acción política, por lo tanto, depende de un equipo de personas que están trabajando por la ciudadanía de una forma extraordinaria desde mi punto de vista. Nuestra experiencia en el ayuntamiento, como digo, ha sido una experiencia muy dura, muy difícil, muy combativa. Lo primero que nos hemos encontrado y lo primero que queremos destacar, porque realmente no es una percepción que se tenga desde fuera, es la falta de democracia que hay en la administración local. O más concretamente, es decir, la administración local necesita una reforma profunda que garantice que el comportamiento democrático dentro de los ayuntamientos no dependa de la voluntad del que gobierna. En el ayuntamiento de Santander no es que sea antidemocrático, es que es casi presidencialista la gestión. La mayoría de las competencias están transferidas o dependen de la junta de gobierno local. El pleno tiene muy poquitas competencias y en esa junta de gobierno local, al menos bajo el mandato de la Serna, se hacía lo que él decía y punto. Entonces, la labor básicamente de la oposición se centra en una labor de fiscalización, de denuncia, evidentemente de presentación de propuestas, pero que sabemos que con una mayoría consolidada, aunque no sea absoluta, en el caso del ayuntamiento de Santander, es como si fuese absoluta, gracias a la colaboración de Ciudadanos, pues prácticamente bloquea cualquier medida que quiera presentar la oposición que pueda tener una trascendencia significativa en la política a nivel municipal. Hay falta de transparencia, aunque este ayuntamiento, el equipo de gobierno, se jacta constantemente de que fue el primer ayuntamiento en aprobar una ordenanza de transparencia. Claro, lo hicieron los primeros, lo hicieron deprisa y mal para decir, después, año tras año y mes tras mes y pleno tras pleno, que fueron los primeros en aprobar una ordenanza de transparencia. Pero la verdad es que está bastante limitada y hay bastante opacidad, y bastante opacidad incluso en la gestión interna de la documentación, en la presentación de la documentación o en la accesibilidad a la documentación de los grupos municipales, hasta hace escasamente un mes, nosotros cuando hacíamos una solicitud para solicitar un contrato o solicitar cualquier cosa, nos tenían que contestar en cinco días sobre la disponibilidad, pero nos teníamos que pasar tres meses esperando. Ahora es un mes, ahora es un mes porque se modificó, pero realmente la realidad es que, por ejemplo, nosotros hemos pedido información hace seis, siete meses y no se nos ha dado, y la opción es denunciarlo. La denuncia implica también tener una serie de recursos, etc., y implica que ya te dilatas, entonces cuando ya te dan la documentación, pues ya no la necesitas, ya la has obtenido por otro cauce y ya está, y eso es a lo que juegan. Entonces, claro, a pesar de todas estas y muchas otras circunstancias, nosotros hemos seguido trabajando y hemos ido ganando protagonismo. Nosotros entrábamos en el ayuntamiento con la idea de no ser testimoniales, de ser decisivos, y queríamos liderar la oposición, y en un periodo preelectoral lo que queríamos era liderar la oposición y nos referíamos a representatividad, incluso en número de concejales. Pero ahora ya teniendo uno, empezamos con dos, pero soy uno, lógicamente, lo que hacemos es liderar la oposición en cuanto a actividad política, en cuanto a propuestas, y en cuanto al calado de las mismas. Como he dicho, os puedo decir muchas propuestas que hemos presentado, hemos presentado en solitario más de una treintena, casi creo que son 33 iniciativas, y en conjunto con otras formaciones, pues unas casi treinta también, nosotros sabemos que no nos las van a aprobar. De hecho, nos han aprobado solamente cuatro, una recientemente en el último pleno, y de esas cuatro no han ejecutado ninguna. Es un incumplimiento de un acuerdo plenario, que son ilegalidades, pero que efectivamente hay que volver a ir a los tribunales, etcétera, y ellos juegan con esa limitación, por ejemplo, en cuanto a recursos que tenemos nosotros, que nos va a costar dar ese paso, pero que le vamos a dar, ya se lo hemos dicho, que estén tranquilitos, que nosotros vamos, cuando podamos, a acudir a los tribunales a intentar que se cumplan los acuerdos plenarios en el Ayuntamiento de Santander. El problema es que lo que tienes que tener fuera parte de iniciativa política y un buen trabajo institucional es una buena estrategia de comunicación. No solamente a nivel de medios, que aquí sí hay medios que reproducen toda la pluralidad política que hay en el Ayuntamiento, sino, obviamente, teniendo contacto con la ciudadanía. Y nosotros sí que nos hemos preocupado desde el primer momento de estar no con un pie en el Ayuntamiento y otro en la calle. Realmente, lo que tenemos son los dos pies en la calle, porque como me han echado del Ayuntamiento, ya no tengo despacho ni tengo nada, pues estoy en la calle, que tampoco la abandonamos nunca, y ahí sí mantenemos el contacto con las plataformas, las asociaciones de vecinos y cualquier ciudadano que quiera recurrir a nosotros. No tenemos ningún problema. Luego constatas que el hecho de que no haya habido oposición en este Ayuntamiento durante tantos años se explica en la lejanía y en lo poco proclives que son los partidos tradicionales, a ir a asambleas, etc. Claro, es un desgaste y un esfuerzo, pero es lo que hay que hacer. Y así podemos defender propuestas, pues como mociones para regular el tema de las viviendas vacías y ponerlas a disposición de la ciudadanía en una bolsa de alquiler social, mociones de transparencia interna y agilidad en la gestión en el Ayuntamiento, mociones en materia de urbanismo contra los planes que se tienen previstos en Varadero, mociones que hemos presentado, hemos hecho cosas con verdadera trascendencia, lo que pasa es que a veces ese trabajo no se percibe tanto. Hemos presentado mociones y esa se aprobó y están incumpliendo para elaborar un protocolo de actuación en caso de desahucios en Santander. Planteada además, nosotros teníamos el protocolo, lo que decíamos era que se hiciese, de activar este protocolo, obviamente no se dejaría de desahuciar, pero sí se garantizaría que nadie se quedase sin techo, sin casa. No lo aprueban, no lo llevan a cabo, pues supuestamente porque lo proponemos nosotros y además porque no reconocen una realidad más que evidente. Aquí, por ejemplo, en el tema de urbanismo, cuando el tema del pilón ha llegado al Parlamento, venía de una comisión la propuesta del Partido Popular de una comisión sobre el pilón que se creó en el Ayuntamiento de Santander como respuesta a una propuesta de moción impulsada desde la oposición para la paralización del expediente de actuación en el pilón. Esa propuesta la movimos nosotros, esa propuesta se la hicimos nosotros a los grupos de oposición y se presentó en conjunto. Entonces, hemos estado detrás de este tipo de acciones y muchas otras propuestas de carácter mayoritariamente social, obviamente, y también propuestas en materia de empleo a nivel municipal. Hemos cambiado la forma de actuar en los plenos. Hemos estado detrás nosotros de actos o de acciones, por ejemplo, el abandono de los plenos cuando se repartió, cuando se debatió sobre el reparto de los recursos económicos, que bueno, por lo menos los grupos de oposición se movieron por algo, se movieron por la pasta que les quitaban, pero al menos tuvieron, después de 30 años de actitud pusilánime, tuvieron una actitud reivindicativa. Y eso fue un gesto también detrás del cual estuvimos nosotros. O la denuncia de la nefasta gestión de la sociedad de vivienda y suelo con una inmensa mayoría de promociones de viviendas de protección oficial, las construidas en Santander, con defectos de construcción que llevan algunos propietarios reclamando su reparación durante siete años y que no se les había hecho caso hasta ahora. Se les sigue sin hacer caso, pero bueno, al menos, por ejemplo, ese tema se ha puesto en conocimiento público y en debate. En el tema de la gestión económica del ayuntamiento, ¿qué podemos decir? El ayuntamiento de Santander funciona de una manera absolutamente caótica, por ese funcionamiento antidemocrático y por ese funcionamiento casi presidencialista. Tenemos muchos ejemplos de ello. Tenemos, hemos visto como los técnicos municipales, me acuerdo que hace poco asistí a una charla de Jesús Molinero, donde hablaba de urbanismo, hablaba de los arquitectos municipales y hizo una definición que a mí me gustó mucho porque les llamaba sastres. El equipo de gobierno siempre dice que los técnicos municipales nos mandan a hacer esto, los técnicos municipales nos mandan a hacer lo otro, pero en realidad es verdad. Los técnicos municipales son sastres, incluso en cuestiones técnicas. Obedecen a una voluntad política y a veces tienen opiniones que a nosotros nos asombran, supuestamente respaldadas por unos conocimientos técnicos, que lo único que hacen es sucumbir a la voluntad política de quien les manda. También en la gestión económica. Y un ejemplo claro es cuando nosotros en 2015 debatimos los presupuestos del año 2016 y empezamos a proponer enmiendas a las partidas destinadas a la amortización de la deuda municipal, los créditos que se tienen con los bancos. Queríamos quitar partidas de ahí, queríamos renegociar la deuda y destinar esas partidas a gasto social y se nos dice que eso es ilegal. Así, nos lo dice la concejala de Economía y Hacienda. Pero es que después va el técnico municipal y el interventor y nos dicen que efectivamente eso es ilegal. Y nosotros nos tiramos cuatro horas discutiendo en la Comisión de Economía, ellos diciendo que eso es ilegal y nosotros diciendo que no. Y al final nos vencieron en esa ocasión por agotamiento. Decidimos hacer las enmiendas en otro sitio, quitar esas partidas económicas de otras partidas y dejar el tema de los créditos por ese momento sin tocar. Posteriormente, unos meses después, nos encontramos con una nota del Ministerio de Hacienda diciendo que se podía hacer para los presupuestos del ejercicio 2016 y después, escarbando, nos hemos encontrado con notas del Ministerio de Hacienda también de 2014 y también de 2013, diciendo que eso es perfectamente legal y perfectamente factible. Con lo cual, si pagamos 20 millones de euros en amortización de deuda en el Ayuntamiento de Santander y no lo podemos destinar a otro tipo de gastos mucho más urgentes, gastos sociales o planes de empleo o urbanismo mucho más racional, por así decirlo, y encarado a las necesidades de los vecinos, es porque hay una falta absoluta de voluntad política, hay una falta absoluta de democracia. Nos encontramos con presupuestos que se hacen pero luego no se cumplen. Por ejemplo, en el capítulo de inversiones, año tras año nos encontramos con un presupuesto alrededor de 25 millones de euros. Por ejemplo, en este año 2016 era de 23 millones de euros. A 17 de noviembre solo se habían gastado 3 millones de euros. Solo había concretado 3 millones de euros. Con lo cual, el 90% del presupuesto en inversiones se había incumplido. Nos encontramos con partidas de gasto social, como el Fondo Extraordinario de Emergencia de Sostenibilidad Familiar, de 500.000 euros, que en el año 2015 solo se gastaron 130.000 euros y en el año 2016 todavía no se ha tocado. ¿Cuál es la trampa? Y esto es absolutamente antidemocrático. Esto va al ejercicio siguiente. Esto se llama remanente de tesorería y esto, según la ley, solamente se puede destinar a unas partidas concretas que son inversiones financieramente sostenibles, que básicamente son gastos en urbanismo, en mejoras de calles, etcétera, o en infraestructuras, como el túnel que se va a hacer en General Dávila, que dicen que va a mejorar la vida de los santanderinos. No saben, yo les pedí explicaciones sobre informes técnicos, o lo que quisieran, de qué impacto iba a tener eso en la vida de los santanderinos, mejoras económicas, etcétera, en el empleo. El alcalde me dijo que iban a trabajar 1.500 trabajadores allí. Digo, joder, ¿a dónde llega ese túnel? ¿Hasta dónde bajamos? ¿A qué profundidad nos vamos? Porque vamos, 1.500 trabajadores. Bueno, son… No sé si ya me he pasado del tiempo. La gestión es nefasta y nos lleva a una falta absoluta de liquidez, sobre todo por el tema de subcontrataciones de servicios públicos, que en este ayuntamiento ese capítulo… Bueno, en ese capítulo están destinadas las ayudas sociales, que son de 6 millones de euros, pero ese capítulo en total son 78 millones de euros. Todas nuestras… Nosotros hemos hecho enmiendas a los presupuestos. No las voy a repasar porque ya me he pasado del tiempo. Ya voy acabando. Nosotros, todas nuestras políticas y todas nuestras propuestas van orientadas a reorientar, albarga la redundancia, todo ese gasto a políticas sociales, políticas de fomento del empleo y, desde luego, otro modelo urbanístico. Y quiero terminar con un apunte. Ahora se ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana. Ha salido una noticia de que el presidente de Cantabria va a salvar o va a hacer cositas para salvar el Plan General de 2012, de alguna manera, al Gobierno municipal. No permitamos que esto ocurra. Se lleva demasiado tiempo mercadeando con la ciudad de Santander y los ciudadanos de Santander. Nosotros queríamos acceder al Ayuntamiento precisamente para paralizar eso y animamos a juntar esfuerzos entre todos para que no se siga mercadeando con los intereses de la ciudadanía de Santander. Hay que luchar contra ese modelo urbanístico y hay que luchar contra cualquiera que lo defienda en cualquiera de sus formas. Muchas gracias. 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 Gracias.